¡Suscríbete al canal! ¿Los dragones pueden hacer eso? ¡Míralo cerca que está mi trasero de mi cabeza! ¡Ahora puedo hacer la digestión más rápido! Muy bien amigos, recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. ¿Qué? ¡Hola! ¡Bebé! ¿Dónde están tus padres? ¡Hey! ¡A este bebé! En esta telefónica les tenemos los estrenos de Disney Plus para abrir. Vamos a empezar con Raya y el último dragón. Tiempo atrás en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drone amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad 500 años después. Esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera llamada Raya para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Drone. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo. También se necesita confianza. El pueblo puede unirse otra vez, pero alguien debe dar el primer paso. Ahora, para poder restaurar la paz, debemos hallar al último dragón. Me uno a su comunidad de Patea Drums. Andando. Debemos cuidarnos la espalda. No somos los únicos buscando. Seis años de búsqueda. Por favor, que sea aquí. ¡Oh, poderosa Shizu! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Tras ser expulsado de un gran trabajo, el enérgico entrenador de básquetbol, Korn, debe aceptar un trabajo en una escuela secundaria para mujeres. Su nuevo equipo requiere que ponga en práctica habilidades que no usa con frecuencia, como la empatía y la vulnerabilidad. Al aprender a conectarse con sus jugadoras, Marvin comienza a convertirse en la persona que siempre esperó. Las niñas aprenden a tomarse más en serio a sí mismas, encontrando su equilibrio dentro y fuera de la cancha. ¿Es la rueda realmente necesaria? Sí, realmente es. Ok, entonces. Yo pensaba que iba a ser difícil, pero esto es más nivel. Si todos nos quedan, ¿eh? Seguimos que él quiere ser una buena persona. Cuando ellos decían que llegara, eso significó algo. Estaba emocionada. All I care about is básquetbol. Mi padre, él veía me playing either a Stanford o UCLA. Es acerca de hacer mi padre grab. Después de ver que te jueguen, yo realmente creo que podíamos hacer algo especial. O simplemente comenzar. Oh, eso sería un buen boomerang. Hacelo de nuevo. Los ciclos de la Tierra lleva a los espectadores a un viaje como ningún otro, pues los transporta a una amplia variedad de rincones coloridos y relajantes del mundo. El público viaja a glaciares celestes, desiertos áridos, sielbas frondosas y metrópoles vibrantes para escaparse de la cacofonía de la vida cotidiana. Cada ciclo brinda a los espectadores una oportunidad de relajarse y renovarse, mientras el sonido de la música y del mundo natural los inunda. Esta serie de historia natural acompaña a Joel Sartore, fotógrafo de National Geographic, en su extensa misión de fotografiar algunos de los animales más raros del mundo. Las impresionantes tomas de estudio de más de 5.000 especies componen PhotoArc. El proyecto que Joel lleva adelante hace 25 años para documentar animales antes de su extinción. En este caso, el proyecto lo que ha tenido antes de hacer, pero el que más maíz es el más importante. огul This is the first time. Les invitados por designezオla. Realizar 1.000 especies. Suscríbete a la serie de objetivos físicos. Llega no es el granito. La Tierra. El propio de la Tierra. Los detalles de la Tierra. Secretos de las ballenas lleva a los espectadores a lo profundo de la cultura de las ballenas para experimentar sus extraordinarias habilidades de comunicación y las intrincadas estructuras sociales de cinco especies diferentes de ballenas, orcas, jorobadas, belugas, narvales y cachalotes. Filmadas por tres años en 24 locaciones a lo largo de este épico viaje, descubrimos que las ballenas son más complejas y parecidas a nosotros de lo que imaginamos. ¿Quieres ser mi reina? ¡No! En Descendientes 3 Mal, Ivy, Carlos y Jay vuelven a la Isla de los Perdidos para reclutar un nuevo grupo de villanos y llevarlos a la preparatoria Auradon. Cuando una ruptura en la barrera pone en riesgo a Auradon, Mal decide cerrarla permanentemente por miedo a que Uma y Hades quieran vengarse del reino. Pese a esto, una fuerza oscura amenaza a la gente de Auradon y dependerá de Mal y los BK salvar a todos en esta épica batalla. Muchas vidas corren peligro. Esto es solo para piratas. Necesito romper un encantamiento. ¡No! ¡No! ¡No tenía opción! Los chorizos estaban deliciosos. Ah, sí. No, no, Lara, apúrense que se nos hace tarde. Mamá, no encuentro mis guantes de box. Mamá, ¿me puedo con un zapato y un tenis? Ay, no, mi vida. Mamá, ¿no encuentro mis paladones? Un aplauso para el cocinero, por favor. Mi parra que fue al súper y que hizo las ensaladas y partió el pan y demás. No hay aplauso. Cassandra, trabaja. En mamá se fue de viaje, Víctor y Vera están casados desde hace 20 años. Completamente absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajena los avatares diarios de su mujer y sus cuatro hijos. Vera, agobiada de dedicarse full time a la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia y se va de viaje por 10 días. Casi de inmediato, el caos se desata, pero de a poco. Padre e hijos tomarán el viaje de Vera como una oportunidad de conocerse más a fondo y disfrutar de la hermosa y caótica familia que forman. Lo único que tienes que hacer es llevar a los niños a la escuela y que todavía te quejas. ¿Tú sabes lo que yo daría por estar en tu lugar? ¿En serio? Tienes que recoger a Tato y a Camilo y llevarlos al Caracas. Después tienes que llevar a Lara a danza moderna. Luego vas con Lorenzo al pediatra. Es bien importante que lo lleves. Ese es el uno. El martes. No me preocupe, no lo voy a dejar solo. Ya me lo pidió la señora. ¿Qué te dijo exactamente? Que no creía que usted pudiera porque era medio inútil y medio atolondrado. Atolondrado. Bueno, me dijo tarado. No quiero que sepan que hace dos horas quiero hacer caca y ni eso puedo. Yo quiero que sepan que hace tres horas quiero. Yo quiero que sepan que hace dos horas quiero. Yo quiero que sepan que hace tres horas y seis horas quiero. Que no quiero que sepan que hace tres horas. ¡Gracias! ¡Gracias!